Campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta Son exactamente las 10 de la noche con 25 minutos Nos encontramos en el auditorio de la Plaza Villarroel En la ciudad de La Paz, Bolivia, después de haber recibido esta campaña Titulada, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta Vamos a recibir un testimonio de una vida que ha entregado el día de hoy Su corazón al Señor y ha recibido sanidad Dios te bendiga mucho, ¿cuál es tu nombre completo? Laura Marca Amén, adelante, compártanos con aquello que ha podido recibir el día de hoy La verdad, la palabra de Dios es tan grito que esta noche he podido recibir Que me impactó en mi corazón porque yo fui, yo sufrí mucho desde pequeña Y lo único es Dios, eso es lo único que entró dentro de mi corazón y lloré Y sentí algo que es lo único que puede curar mis heridas, mi sufrimiento y todo esto que me acordé Desde pequeña que he sufrido Eso es todo Amén, que bendición ¿Es la primera vez que asiste a una campaña para jóvenes? Bueno, yo he asistido a una iglesia pero es la primera vez que he visitado a esta iglesia Amén, ya ha recibido sanidad, el médico, el médico de médicos, nuestro Señor Jesús ha sanado su vida Sí, sí, amén, mi hermana ¿Cómo se siente ahora? Me siento bien porque yo tengo ganas de ahorita hablar con Dios y llorar Yo creo que voy a ir a mi cuarto y voy a hablar toda la noche porque tengo ganas de llorar y hablar más Amén, gracias por haber testificado, que Dios te bendiga mucho y bienvenida a la obra de Cristo bien, amén Amén, hermana, gracias Campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta